Bienvenidos jóvenes del octavo grado a una nueva sesión de aprendizaje desde su casa, siempre recordándole tomar las medidas de bioseguridad necesarias para prevenir el COVID-19 y de esta forma cuidar su vida y la de su familia. Les saluda la profesora Mariela Portillo, docente del Instituto Técnico Vocacional de la Ciudad de Choluteca. En esta ocasión abordaremos el área curricular de Ciencias Naturales con la percepción de la luz. Los invito a estar muy atentos durante la clase y con la disponibilidad de aprender. Iniciaremos explorando los conocimientos sobre el tema. Observen detenidamente la imagen que aparece en pantalla. En su cuaderno conteste las siguientes interrogantes. ¿Qué observa en la imagen? ¿A qué se le llama espectro visible? ¿Qué es el ojo humano? El día de hoy aprenderemos sobre la percepción de la luz y nos preguntamos qué es la luz. La luz es una forma de energía que pone en funcionamiento la vida en el planeta, capaz de provocar cambios en los cuerpos. Por ejemplo, la piel de muchos animales cambia de color cuando se expone a la luz solar. Las plantas utilizan la luz solar para realizar la fotosíntesis, que todos ya sabemos qué es la fotosíntesis. Gracias a la luz podemos ver todo lo que nos rodea. Observen detenidamente la imagen que aparece en pantalla. Hay cuerpos que producen y emiten su propia luz. Estos cuerpos reciben el nombre de fuentes luminosas. Espectro visible por el ojo humano. Se llama espectro visible a la región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir. No hay límites exactos en el espectro visible. A la radiación electromagnética en este rango de longitudes de onda se le llama luz visible o simplemente luz. En la imagen podemos apreciar un diagrama del espectro visible. Como decíamos anteriormente, no hay límites exactos en el espectro visible. Veremos por qué. El ojo humano típico responderá a longitudes desde 380 hasta 750 nanómetros. Aquí podemos apreciarlo en la escala. Aunque en casos excepcionales, algunas personas pueden ser capaces de percibir longitudes de onda desde 310 hasta 1050 nanómetros. La sensibilidad del ojo humano depende de la longitud de onda. Los ojos de otras especies perciben longitudes diferentes a las del espectro visible del ojo humano. Por ejemplo, los insectos, como las abejas, tienen la capacidad de percibir la luz ultravioleta, la cual utilizan para encontrar el néctar en las flores, colaborando de esta forma con la polinización. Por esta razón, el éxito de la reproducción de las plantas, el espectro electromagnético, que es esto que podemos ver en la pantalla, se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, que podemos ver acá, como los rayos gamma y los rayos X, pasando por la radiación ultravioleta, la luz visible y la radiación infrarroja, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio. Espectro de los dispositivos de visualización en color, los dispositivos de visualización en color, ustedes se preguntarán, ¿cuáles son? Son la televisión o la pantalla del ordenador. Actualmente, existen diferentes dispositivos en los que usted puede visualizar imágenes a color. Estos mezclan los colores rojo, verde y azul. Las ondas de frecuencia de radio se emplean para transmitir información por el aire, tales como emisiones de radio, televisión o internet Wi-Fi. Microondas, que todos sabemos que se utilizan para calentar comidas. La radiación ultravioleta es emitida por el sol y absorbida por las plantas para la fotosíntesis, así como por nuestra piel cuando nos bronceamos. Radiación infrarroja es la que transmite el calor desde el sol a nuestro planeta, desde un fuego a los objetos alrededor o desde una calefacción al interior de nuestras habitaciones. El espectro de luz visible, hace visible las cosas como su nombre lo dice. Además, puede aprovecharse para otros mecanismos visuales como el cine, las linternas, etc. Los rayos X, que se emplean en la medicina para tomar impresiones visuales del interior de nuestro cuerpo, como el de nuestros huesos. Este espectro electromagnético es muy importante en este mundo contemporáneo, es un elemento clave para las telecomunicaciones y la transmisión de la información. Como anteriormente decíamos, también es importante en la medicina, ya que tiene diversas aplicaciones. Utilidades de la luz ultravioleta. La desinfección con luz ultravioleta tipo C se basa en efecto fotoquímico de esta longitud de onda sobre el material genético, ADN o ARN de microorganismos, como virus, bacterias, hongos y protozoarios, logrando inactivarlos o destruirlos en poco tiempo, el cual varía según el tipo de microorganismo del que se trate. La luz ultravioleta mata el coronavirus SARS-CoV-2, que causa el COVID-19. Esta es una interrogante bastante importante, ya que este virus ha afectado al mundo entero y nuestro país ha sido bastante dañado por el efecto de este virus. En un reciente estudio, científicos de la Universidad de Boston determinaron que para eliminar el 99.99% de coronavirus SARS-CoV-2 se necesita una dosis de 5 mJ por centímetro cuadrado. Y para eliminar el 99.99% se necesita 22 mJ por centímetro cuadrado. Adicionalmente, los tubos de luz ultravioleta que utilizamos producen ozono, el cual tiene también un alto poder de germicida contra todo tipo de organismos. En la imagen podemos apreciar lámparas que están en el mercado y funcionan con luz ultravioleta tipo C. Este tipo de luz mata el virus del COVID-19, que es el que actualmente atraviesa el mundo entero. En los diferentes lugares que visitamos a diario cuentan cada uno con medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19 y de esta forma reducir el contagio. El órgano que nos permite observar la luz es el ojo humano. Es una estructura de forma esférica por donde entra la luz a través de un pequeño agujero, al igual que una pequeña cámara fotográfica. El ojo humano tiene una capacidad limitada y no es capaz de ver la luz en longitudes de onda, mayores a la luz ultravioleta, ni menores a la luz infrarroja. La luz se descompone en colores. La luz blanca es la combinación de todos los colores, que son los del arco iris, que ya todos los conocemos, y la luz negra es la ausencia de ellos. Conoceremos un poco de cómo funciona el sistema visual humano. Observen detenidamente la imagen que aparece en pantalla. La luz atraviesa los medios transparentes, que son estos que están acá, y la lente del ojo, formando una imagen invertida, que es esta, que está acá, tal como sucede en una cámara oscura. Esta imagen se forma sobre la retina. En la retina, las células especializadas transforman la imagen en impulsos nerviosos. Estos llegan a través del nervio óptico hasta la región posterior del cerebro. El cerebro interpreta las señales mediante un complejo mecanismo en el que intervienen millones de neuronas. Valoraremos lo aprendido durante la clase. En su cuaderno de trabajo, conteste lo siguiente. ¿Qué es el espectro visible del ojo humano? ¿Cómo funciona el sistema visual humano? ¿Cómo se forma una imagen en el ojo humano? ¿Puede el ojo humano comportarse como una cámara fotográfica? Y recuerden, jóvenes, que los queremos estudiando en casa, aprovechando al máximo cada una de las estrategias que la Secretaría de Educación ha diseñado para llegar hasta sus hogares con los diferentes contenidos de las áreas curriculares. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!